El amor El amor me ha robado la calma Se ha metido despacio y sin miedo Y dentro de mi ser Tu amor Se ha cerrado a mi alma Me ha quitado hasta el sueño Y aunque ha sido muy bello Lo tendré que dejar Después de beberme tu aliento Que difícil se me hace tener que dejarte Y no poder Me duele tan adentro del pecho La tristeza me abraza Y de veras me mata No volverte a ver Y a pesar de todo Te amo Y a pesar de todo Me ama Y aunque yo esté lejos Cuidaré de cerca Tus pasos Y a pesar de todo Te amo Y a pesar de todo Me ama Lucho a la distancia Para que lo nuestro No fuera Que un amor como el nuestro A los ojos del mundo No es nada aceptable Es un error Porque No podemos amarnos Si los dos nos deseamos Y tener que dejarnos Nos destruye a los dos Yo sé Que tú sufres lo mismo Que te duele dejarme Y no verme callar Este gran amor Dejarnos No queremos dejarnos Pero ellos no entienden Si amores como este No se dan amor Y a pesar de todo Te amo Y a pesar de todo Me ama Y aunque yo esté lejos Me daré de cerca Tus pasos Y a pesar de todo Te amo Y a pesar de todo Me ama Lucharía a distancia Para que lo nuestro No fuera Para que lo nuestro No muera Y a pesar de todo Te amo